Música Ahí podemos ver las dos, las dos duras. Y para la ventana tenemos que bajarla bien, ¿no? Sí, sí. Sí, ya la vía. El lago La Niña se ha formado, bueno, por la abundancia del lago del río Pura, que aproximadamente está trayendo unas 50 veces o 100 veces el caudal normal. Ha logrado inundar el desierto ahora unos 100 kilómetros o más 140 kilómetros de largo y en su parte más ancha 40 kilómetros. La Niña se ha formado en el desierto. La Niña se ha formado en el desierto. La Niña se ha formado en el desierto. Gracias por ver el video.